El verano de 1975, un extraño fenómeno se extendió por las playas de todo el mundo. No sé para qué viene la playa, jefe. Ni siquiera se va a dar un remojón. Muchos bañistas se lo pensaban antes de poner los pies en el agua. ¡Un tiburón! ¡Un tiburón! La culpa de la psicosis la tuvo el gran éxito de tiburón y la habilidad de un joven de 26 años, Steven Spielberg, para transmitir terror, sobre todo con la cámara. Spielberg filmaba a ras de agua desde la perspectiva de un bañista y durante casi toda la película apostaba por la sugerencia. El director hurgaba así en el miedo más profundo del ser humano, el miedo a lo desconocido. Solo por el trabajo de Spielberg, Tiburón sería una película imprescindible, pero es que además, la producción estuvo rodeada de circunstancias que la han convertido en mítica. El rodaje fue en sí mismo una aventura. La película se rodó en una isla cerca de Boston. Los lugareños no recibieron bien al equipo y hubo incluso casos de sabotaje. La segunda parte, la caza del monstruo, se rodó en mar abierto. Spielberg quería transmitir aislamiento, pero cada vez que empezaba a rodar, algún velero entraba en cuadro en el horizonte. Richard Dreyfus y Robert Shaw se llevaban muy mal y los elementos tampoco ayudaron. El primer barco que utilizaron se hundió con los protagonistas a bordo y tuvieron que construir otro. Los efectos digitales serán inimaginables y todavía hoy sorprende la perfección en la creación y el manejo de efectos mecánicos. Tiburón tiene además otro elemento que la ha convertido en legendaria, la música. No nos referimos precisamente a esta canción, sino al tema con el que John Williams sorprendió a Steven Spielberg. Tiburón no tardó en convertirse en la película más taquillera de la historia. Inauguró la moda de los grandes estrenos veraniegos, se vendieron muñecos y recuerdos, técnicas de merchandising que poco después se desarrollarían a gran escala con Star Wars. Spielberg se convirtió en el rey Midas y con él una nueva generación se hizo definitivamente con las riendas de Hollywood. Luego llegaron orcas, pirañas y todo tipo de secuelas, pero Tiburón mantiene el aroma de lo genuino, una gran película de suspense, una de esas películas que conviene ver y hacer posible antes de morir.